bienvenidos ragazzos y ragazzas ya mis italianos pues no hombre bienvenido gente miren a un nuevo vídeo los hemos traído a un lugar muy bonito ubicado en caluco lugar desbloqueado gente es porque créanme que si ustedes buscan más vídeos de este lugar no lo van a encontrar en youtube gente bueno y si porque ya ven que siempre si yo encuentro un lugar siempre le digo a más amigos que vengamos a grabar ya que no somos egoístas gente y de hecho en este vídeo vamos a conocer a una buena amiga que es el vídeo de ella y el tiktok y pues le dije que nos trajera y con mucho gusto ella se ha hecho disponible ella es Jackie Aventuras así que pues en este vídeo lo van a conocer y van a saber más de cómo llegar a este paraíso que aún tenemos en el salvador gente siempre llamando la atención a que no dejemos basura en los lugares no tenemos basura en las calles y pues vamos a empezar desde el parque de caluco para que ustedes vean más o menos por dónde es que se viene o también el vídeo les voy a mencionar así que desde acá desde el salto en la chácara vamos a empezar con este nuevo vídeo juegue pues y bueno pues después de esa introducción gente es en ese lugar hermoso que vamos a andar explorando porque ustedes ya saben que yo ando en lugares donde nadie nadie gente yo a veces uso palabras y donde nadie más los va a llevar gente por eso yo ando explorando redescubriendo lugares mágicos del salvador que antes no se podía por las situaciones en las que vivíamos pero ahora que somos pues un país libre y que pues gracias al régimen de excepción gracias al tío naís como usted lo quiera pues claro reconocer es que ahora pues podemos andar conociendo esos lugares que antes no se podían por la delincuencia pero miren ahora andamos de hecho jóvenes guapos bueno los guapos no vinieron pero andamos nosotros lo más importante de todo es que este día hemos venido a conocer un lugar pues supuestamente que nadie lo ha explorado hay pocos vídeos y que está muy encantado a la que se vaya a ver reportajes y sin más que decir vayan a suscribirse al canal el lugar está encantado pero vamos aquí al brujo mayor que tal para que si hay malas vibras el brujo mayor nos va a decir cómo está el lugar ojalá que nos ayude o sea no nos va a ir a hundir más hombre vamos a dar una serie de vídeos porque este va a ser el primero nos va a llevar una amiga ya que ya que adventure ella nos va a llevar solamente el vídeo de ella visto fíjate de ahí es un salto bien bonito aquí en caluco y luego vamos a ir también a la y bueno vamos a empezar pues desde acá desde el parque que también me pregunto en este vídeo no sé por qué la alcaldía quitó las letras ojalá que sea para ponerla bonita porque hay una letra que decían caluco ya la quitaron pero empezamos pues la aventura de su mano la moto subete a mi moto ahora vamos a la aventura ya ojalá ya vi una amiga de ya que adventure y bueno llegamos estamos por acá miren aquí vamos a dar las motos fíjense que para llegar acá si está un poco complicado para decirles exacto mira la iguana que me va a ver ese está grande mira no lo vieron ese está chulo ese sí es 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 dorado como no si yo lo vi cuando iba para arriba que chulo estaba ese de robo hay que vamos puño de iguana hay aquí porque nomás vinimos en las motos vimos dos y miren aquí entonces como les comento para llegar bueno si tiene que llegar a caluco en caluco preguntar por la chácara y el río bueno se me olvide el nombre pero aquí andamos con una buena amiga ya aquí aventura qué tal hay un gusto nuevamente gracias por ayudarnos como se llama este río me dijo chiquiwa 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 ya que aventuras en todas las redes sociales pero con el amor que más fuertes en youtube en youtube y en facebook como ya que 500 y el tiktok también sí hombre nombre este creanme que de este lugar solamente su vídeo he visto de verdad solo su vídeo he visto y por eso a mí me gusta venir al lugar así que nadie más los ha grabado y así creadores para el contenido más que todo pero si solamente su vídeo he visto y se ve bonito la verdad que el río se ve limpio vamos vamos si tiene tiempo o nos dice ahí cómo llegar nosotros nos vamos este no es río de invierno verdad porque bueno ahorita obviamente estamos en verano y se ve que lleva bastante torrencial bueno fuente de agua vamos a una nueva aventura aquí por bueno y el colocho es que le grabó es su hijo no a mucho gusto gusto con los bueno vamos a ver aquí estas aventuras que nos metieron nosotros miren pero realmente los traemos al lugar de gente es que nadie más los va a llevar porque hoy sí andamos redescubriendo el salvador ante estos lugares tal vez la gente de la zona venía a ver a usted pero ya gente que estaba afuera y híjole ahí quizás en esta ahí para allá creo que ya nos va a tocar o aquí está largo este si va a ser un buen salto no si se puede bueno vamos a ver por qué ahorita estoy de gordito salto uy qué chulo se mira esto hay gente es que no es broma pero el salvador tiene lugares miren ve es hondo ahí o sea que hay gente que se avienta de aquí en serio es que de abajo se mira como que es una tipo de cueva miren gente pero no es peligroso que la vez pasada fui a uno que me dijeron que tenía remolinos y que era peligroso que mucha gente se ahogaba wow y para bajar ahí si bueno miren gente lugares bonitos que chivo va ah no ya me acordé bueno vamos a bajar que chivo está aquí uya que chulada gente imagínense desde aquí si dicen que se vende fíjate que yo no a menos que alguien se atirara primero porque es peligroso son unos uya serán unos 7 metros de altura bien miren ve río chiquiwa en la chácara pero vamos a terminar de bajar gente para mostrarles bien el salto desde abajo ya ven gente que yo me reúno por andar en lugares diferentes pero por eso usted pues nos puede mostrar su apoyo compartiendo gente demostremos que el salvador tiene lugares bonitos también y también siempre el mensaje de cuidarlos así que continuemos miren que belleza ve son dos saltos ve hey hay gente que se tira desde acá ve yo no me voy a tirar pero miren que belleza de veras que el salvador vale la pena gente miren ve hoy si se puede andar haciendo este turismo miren ve vamos a verlo más de que por acá miren que chulada está aquí miren gente ya ven que yo les digo siganme gente porque yo los llevo lugares bellos del salvador lo malo siempre los asura miren pero bueno un día yo sé que esto va a mejorar pero miren que belleza no hombre chul es que no puede bajar ahí no hombre chul es que no puede bajar ahí no hombre este chul es No hace falta la calle, chubete, ¿te hace falta la calle? Que permiso, a ver, porque tiene los seis grandes. ¡Cachá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grandes, tío! ¡Cachá! Uy, es que estamos locos. Nos toca andar así. ¡Uy, qué chulada! ¡Gracias! ¡Qué lugar más hermoso! ¡Miren, gente! ¡Miren qué bello! Yo el video que vi de la amiga. Sale ella corriendo por acá, miren. Y se avienta por allá. Que miren, se hace un tipo... Se hace un tipo de cueva aquí, miren. ¡Se ve hondo! ¡Miren qué belleza el lugar, gente! ¿Qué les parece este hermoso lugar que tenemos en El Salvador? Gente, sin duda, El Salvador vale la pena. Tenemos un país lindo. El río sí se mira un poco revuelto, pero me imagino que es también por la misma caída de agua que hace que se vea así. Pero miren, lugares hermosos. Miren, de hecho, ahí se miren las piedras. ¡Qué belleza el lugar! Miren, ve. Vale la pena, gente. Tenemos un país lindo. Pequeño, pero grande en belleza. Que deberíamos de empezar a cuidarlo más, créanme. Estos lugares aún pueden ser rescatados, aún pueden ser visitados por la gente. Bueno, ahora puede, se puede. Pero me refiero a que aún los podemos visitar porque no están contaminados, quizás, al cien. A lo mejor se ven siempre indicios de plástico y todo eso. Pero es importante, gente, que aprendamos a cuidar estos lugares. Miren, El Salvador tiene mucho por hacer turismo. Pero también hay gracias a la gente que me comenta que, pues, mi contenido es diferente. Eso es lo que yo trato, gente, es mostrarles lugares diferentes, lugares únicos. Para que, pues, vean que el país vale la pena. Antes no se podía, nuevamente, porque el país estaba, lo voy a decir, bloqueado. Porque uno no podía ir a comunidades donde uno no vivía, donde uno no pertenecía, donde uno no era oriundo. Porque, obviamente, si nosotros veníamos aquí y encontrábamos lo que eran las maras, lo más probable, gente, es que por aquí nos hubieran dejado ahogados. Pero miren, hey, hagamos turismo en El Salvador. Y si usted es salvadoreño, en estos videos, por favor, deje de botar basura, aunque sea en la calle. Porque, al final, usted la bota en la calle. Eso lleva a una canaleta, esa canaleta ya era una quebrada y esa quebrada al final. Bueno, todo va a parar al río, gente, y el daño se nos regresa. O sea, no crea que porque, ay, la tiré y ya se fue. No, gente, todo esto nos regresa, tiene el efecto boomerang. Si usted le hace daño a la naturaleza, creo que después él le va a regresar. Miren qué belleza. Miren. Miren. ¡Vece que es la basura, Barri! Miren. 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 están limpios los lugares yo no me voy a quedar solo a crear contenido no me voy a quedar solo a crear contenido que onda ahi? chuve, chuve, que onda ahi? no, me necesito ahí hay una niña, ¿lo puedes recoger? vamos gente, hay que tratar de nuevas arvachuras miren, yo creo que porque como venimos lejos vamos a ir a conocer otras pozas también entonces nos vamos a bañar en otras pozas pero, aquí les vamos a preguntar al primero mira, la verdad es que está bonito pero yo me he quedado con ganas de tirarme desde allá pero lamentablemente es un poco... ¿qué dice Pablito? no hay límite solo está en tu mente no, pero lo que pasa es que la profundidad no está muy buena si le preguntamos a una tibia de aquí nos dijo que la profundidad ahorita no está muy buena porque no está en invierno pero normalmente se puede tirar de arriba no porque nos hubiéramos aventado, pero... ahorita sí, no chéle y el chuve de Bisalco no te había tenido aquí? no, primera vez está bonito río de Chiqui... ¿cómo es? río de Chiquiwa 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 antes de... bueno, hace unos 3 años atrás quizás nadie de otro... lo que pasa es que casi nadie lo conoce está bien oculto está bien oculto ya con estos videos no, es una idea es que hay gente que es aventurera y antes, aunque había bastante gente aventurera quizás por lo mismo miedo de que uno no era de aquí y no podía entrar a ciertos lugares ajá, daba miedo gracias por traernos un gusto compartir con ustedes y con todos sus suscriptores para que vean lo hermoso que es cada uno tu canal de youtube? ya que aventura y bueno gente ahí está también este chuve vlogs a nombre suya bien chivo andar conociendo estos lugares que antes no se podían fíjate que... nadie me va a dejar mentir la gente que venía aquí era únicamente locales y ya pues ahora por medio de los videos que todos nosotros andamos haciendo pues queda también ya para quien quiera venir pueden ver bastante seguro eso sí que alguien que que conozca de acá porque en realidad las fotos quedan relativamente cerca pero hay que meterse y hacer varios cruces entonces pues pueden comunicarse con... no sé, quizás que es de acá y así como nosotros es que nosotros también en los videos a veces la gente pregunta pero ¿y cómo se llega? a veces en los videos no podemos mostrarles casi todo el camino porque más que todo les resumimos pero si quieren llegar por lo menos les dejamos referencias por ejemplo yo he dicho llegar a Caluco al parque de Caluco buscar la cueva del amor luego después de la cueva del amor yo digo que empezaban a preguntar desde ahí y te dicen como ya rápido te ubican pero el lugar bonito la verdad a pesar de que está en verano la cascada es bastante grande así son dos chorros miren y aquí estamos entonces ya casi por irnos allá está también el misateco pues si lo quieren ir a seguir y pues nosotros gente créanme que para mí es un gusto andar aquí en estas aventuras en estas rodadas que hacemos en moto nosotros a veces cuando uno descubre un lugar porque ve una foto digamos en Google Maps y pues a veces mencionamos ahí bichos quiero ir allá quien quiere ir y así como nosotros pues andamos en el creador de contenidos pero más de esos también entre amigos mostrando los lugares porque también no somos egoístas nos gusta también que la gente conozca y si se nos quieren unir a andar en estas aventuras pues también lo pueden hacer gente ahí debajo del video les va a aparecer mi número o aquí les va a aparecer pues si algún día tienen alguna pregunta de algún lugar bonito que habéis visitado me pueden escribir o si quieren que yo los traiga solo me dicen y yo con el mayor de los gustos los traigo hace poco anduve en un lugar con un amigo que vino de Australia que vio mi video y me dijo yo le dije rey usted se lo diga rana y yo salto así que aquí andamos por Caluco la caserío cantón no sé la chácara en el salto del río Chiquiwa que vean lugares únicos que van a ver solamente en estos canales así que danos a ver que fue de su agrado este único video y nos vivimos entonces gente en un próximo video siempre ahí a su disposición besos ahí salud que van a hacer Luis? porque es que bien uy vayas a suscribirse a mi pagina y a mi facebook chuevelo 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 no vamos a ver a Luis solo para ver a Luis hola Luisito hola Luisito hola Chuevelo muy 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 muy